Un director técnico Gregorio Pell Facebook o Instagram Facebook El delantero más difícil que te tocó enfrentar Hernán Barco El mejor en tu puesto actualmente Sergio Ramos ¿En qué gastaste tu primer sueldo? No, con la familia nomás ¿Un ídolo? Pablo Montero ¿Una liga europea? España ¿Tiquitaca o ganar como sea? Ganar como sea ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Lima? La tranquilidad La imagen que deja Lima es muy linda ¿Un delantero que quisieras que te considere su pesadilla? Cebolla Rodríguez Un compañero que llevarías a una pichanga ¿Qué es? No sé qué es una pichanga Un partido así entre amigos Pichai Ah, bueno Dale, joven Federico, un emoji ¿Qué es? ¡Explenty! ¡Así! ¡Me he 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 he! ¡Te DA DEL MILE! ¡Te DA DEL MILE! ¡Te DA DEL MILE! ¡Te DA DEL MILE! ¡Te DA DER LOSAGUA! ¡Te da DEL MILE! ¡Te DA DEL MILE! ¡Te DA CUSTA DE DE LA CUSTA! ¡Gracias!